Ha ganado Cruzeo del Norte frente a San Martín de San Juan en su casa. Enorme triunfo por todo lo que significa reencontrarse con la victoria, porque hizo un gran partido, porque supo anular al rival y supo además salir del momento de sofocamiento cuando el equipo de mayor estuvo a tiro del empate. Comenzó el partido y a los 15 segundos Ábalos convierte el primer gol. Un pase de Montserrat, Ábalos 1 a 0. Y después siguió buscando, tuvo otras oportunidades y cuando terminaba la primera parte, Ábalos le da al Pinti Álvarez, gran figura del partido, el número 11 de Cruzeo, le da la pelota para que justamente pueda convertir. 2 a 0 y al descanso, entendiendo que ganaba el partido y que tenía armas para defender esos tres puntos. Bueno, comenzó el segundo tiempo y por supuesto San Martín de San Juan, que es un equipo prolijo, paciente y un muy buen equipo con jugadores que marcan diferencia también, empezó a hacer lo propio. Entró Cobea, ya estaba París en cancha y allí aparece la figura de Figueroa después de un pase de Cobea para poner el 2 a 1 y un gran signo de pregunta. San Martín fue por el empate y lo mereció también en algún momento. No se desesperó, jugó de contra Crucero y después en otra muy buena jugada que casi puede convertir Álvarez, sin embargo fue un remate, un zurdazo exquisito de Olmedo, un bombazo para poner el 3 a 1 definitivo. Con esto volvió al triunfo, el tercero sale de una zona de mucha angustia, un simple tropezón para San Martín de San Juan que anda muy bien caminando este torneo. Ahora un tiempo largo de descanso para los dos, Crucero victorioso frente a San Martín de San Juan y con el pecho inflado también Sebastián Rambert por la tarea realizada frente a este rival importante que hoy lo vino a visitar a Posadas.